Tocayos un saludo Los espero el día de hoy, 2 de noviembre A las 6 de la tarde Vamos a estar un rato platicando sobre los muertos El día de muertos Aquí en Ciudad de México Una tradición Muy arreglada en los mexicanos Los que puedan y quieran acompañarnos 6 de la tarde En su canal, ya saben, Mario Golfiz Aquí los espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video